A menudo pienso, ¿qué hubiera pasado si me llamase Salomé? Yo hubiese nacido en el barrio limeño de San Juan del Urigancho. En Paisón de la Estación Central. De Tres. Sanepanto. Dixahola. Nahuatl. En Palmira. Sería una promesa más. De esas que terminan... ¡Cumpliéndose! ¡Escolche Banco del Club! Una plataforma de lanzamiento. ¡Me doy valores! ¡Que llevo a tus sueños al cielo! ¡Ey! ¡Tú no cuentas, tú eres mujer! ¡Mujer! Pues vuelve a contar, amigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué hubiera pasado si hubiese nacido en el barrio limeño de San Juan del Urigancho? Hubiera tenido la suerte de toparte con el Cochaban Fútbol Club como la tuve yo. Una plataforma comunitaria. Ocho países de la región. Miles de niños. En nuestra cancha caben todos. ¡Como para la cancha! ¡Como para la novena. ¡F인데, dagen. ¡Gracias!